Vamos con el tema, con el tema, y acá lo tenemos, aquí lo tenemos, perfecto, achicamos como cinco esta parte y hacemos la presentación, ahí está, mientras saludamos acá al alumno Alex Urco. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días, good morning, y comenzamos así, con los prefijos, algunos ejemplos de prefijos, ya encontré una lista, tengo varias listas, pero una acorde para ustedes, con una lista prácticamente completa de lo que son prefijos y sufijos, ya, todo bien explicadito, bien bonito, esa lista la voy a poner conjuntamente con los materiales, y donde se van a dar cuenta, pues que hemos hecho los principales, tanto de prefijos como de sufijos, especialmente sufijos. Bien, el día de hoy, prefijos, vamos a comenzar de una vez ya, para que no nos falte el tiempo después, ahí tenemos cuatro prefijos, el this, el non, el on, y el re, estos de aquí, este, bueno, para los tres primeros, prácticamente la negación, ya, tres maneras de negar, miren, con this, con non, y con on. Vamos con el this, lo contrario, dice, this más el verbo, también puede ir más un sustantivo o un adjetivo, trabaja con cualquiera de los tres, verbos, sustantivo, adjetivo, used with some nouns, verbs, and adjectives for giving a word the opposite meaning. Se utiliza con algunos sustantivos, verbos y adjetivos para darle a la palabra un significado opuesto. Order, orden, disorder, disorden. Quiet, este, quieto, disquite. Quiet, inquietar, o sea, aquietar, calmar, inquiet, y disquite es inquietar, ¿no?, este, perturbar. En la primera dice, the army retriced in disorder. El ejército se retiró en desorden, en ese caso es sustantivo. En el segundo lo está tratando como verbo. Rose disquites her friend Susan by calling her any moment. Rosa inquieta, su amiga, Susana, llamándola a cada momento, la inquieta, llamándola a cada momento. Appear, aparecer, disappear, desaparecer. He disappeared every trace of the murder. Él desapareció cada rastro del asesino. Advantage, ventaja, disadvantage, desventaja. It's an advantage, it's a disadvantage to travel at a night because we can get lost. Es una desventaja viajar en la noche porque podemos perdernos. Trust, confiar, o confianza, en este caso parece que es sustantivo, y distrust, desconfianza. He looked at them with distrust. Él los miró con desconfianza. Interested, interesado, desinterested, desinteresado. My dad looked desinterested with the fact buying a new car. Mi papá se veía desinteresado o sin interés con el hecho de comprar, acerca del hecho de comprar un nuevo carro. Un carro nuevo, confort, confortar, disconfort, desconfortar. Podríamos decir así, como si hay varias palabras, ¿no? It disconforts me that you come here so early. Me molesta, me indispone, ¿no? Hay otras palabritas más cerca. Me indispone, me molesta, me perturba que tú vengas aquí tan temprano. Agree, estar de acuerdo. Disagree, estar en desacuerdo. I disagree with you in that respect. Yo estoy en desacuerdo contigo en ese respecto. Honest, honesto, dishonest, dishonesto. Don't be dishonest if you want to reach your goal. No seas dishonesto si quieres alcanzar tus metas. Like, gustar, dislike, disgustar. I dislike a people that kill animals just to take out kids for. Me disgusta la gente que mata animales solo para sacarles el pelaje, el cuero. A point, acá hay una cosa que me hizo investigar incluso alumnos. A point significa nombrar, designar a alguien. Para un puesto, nombrarlo para una actividad, etcétera. Y disappoint significa desilusionar. Y yo digo, pero no tiene nada que ver con lo opuesto. ¿Por qué a point significa nombrar, designar, etcétera, etcétera? Y disappoint significa desilusionar. Pues bien, hice mis investigaciones, abrí mis diccionarios. Estuve viendo durante bastante tiempo. Y este a point tiene más o menos del siglo XIII, más o menos en los 1200, por ahí apareció. Y a point significaba cuando venía un militar, etcétera, y nombraba a la gente. Tú vas de guardia, tú vas por el flanco izquierdo. Tú vas en una comisión a comprar algo con las carretas al centro del pueblo. Es decir, repartía diferentes actividades. Eso sería a point, nombrar. Entonces, él nombraba, 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 designaba a los militares en determinadas tareas. Entonces, de ahí nace el a point, o sea, designar, nombrar a alguien para algún puesto. Y el decent point aparece después, en el siglo XVI, todavía XVII, ya como lo opuesto a point, pero en el sentido de designar. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya venía un militar y designaba todo, y de repente venía algún jefe, un capitán, algo, y decía, oye, ¿ya tienes todo listo? Sí, lamentablemente vamos a hacer cambios, ¿ya? No me gusta ese asunto. Así que tú, Chávez, estabas designado ahí, no, tú pasas para acá, y al otro pasa para acá. Es decir, venía a ser todo un desorden y lo designaba. O sea, les quitaba lo que habían sido designados y simplemente les cambiaba su gusto. Entonces, eso creaba gran disgusto en la gente que ya había sido designado para determinadas tareas. Y de ahí nace la palabra disappoint. O sea, vino a deshacer todo. Y eso que generaba un sentimiento de incomodidad por parte de los militares. Y eso se convirtió en desilusión. O sea, ellos se sentían desilusionados, se sentían tristes, de que venga, ya todo estaba listo, y venga otra persona a revolverlo todo, a malograr todo lo que ya ellos ya se habían preparado, se habían despedido de sus esposas, etcétera. Entonces, por eso es que disappoint con el tiempo, eso es lo que les estoy hablando desde el inglés medio, con el tiempo en el inglés moderno, el disappoint se fue separando de la point. Aunque provienen de la misma palabra, de la misma raíz, sin embargo, ahora significa desilusión, cuando tú tienes mucha desilusión de algo. Al principio se decía desilusión de una designación, ¿está bien? O sea, designación de una desilusión, designación de algo, ¿no? Ejemplo, una chica te decía hoy, ¿qué te parece si viajamos a tal sitio en una vacación? Sí, sí, podría ser, claro, claro. Entonces, ¿tú aceptarías? Claro, por supuesto que acepto, sí, ya, esperemos entonces, faltan tres meses. Y siempre le daba la que va a ir, etcétera, y a la hora de la verdad le dice, oye, la próxima semana salimos de opciones, ¿no vamos? No, mira, no puedo, que esto que lo atrejó. Ahí venía el disappoint. Ya habían quedado en algo y de pronto viene la desilusión acerca de alguna fecha o alguna cosa que tenían que hacer. Y luego ya ahora es desilusión total de cualquier cosa. Por eso dice, that book disappointed me at all. Ese libro me desilusionó del todo. Ahora la palabra disappoint es igual que let down, significa desilusionar de cualquier cosa. situaciones, desilusionar de calidad, etcétera, etcétera. Ese libro me desilusionó del todo. De ahí viene la palabra, por eso es que appoint y disappoint no significan exactamente lo opuesto, ¿ya? Connect. Bueno, eso sí es lo contrario. Claro, decepcionar también, Hugo, decepcionar. Decepcionar, desilusionar, decepcionar. Ese libro me decepciona del todo, ¿ya? O sea, no lea, este, no cubre con sus expectativas. Es ahora más, más, este, va para ese lado. Connect, eso sí está igualito. Connect, desconectar, disconnect, desconectar. You have to disconnect the electricity right now. Tienes que desconectar la electricidad ahorita. Approve también igualito. Lo demás son iguales. Approve, aprobar, disapprove, desaprobar. That application was disapproved by our boss. Esa solicitud fue desaprobada por nuestro jefe. Application. Application, la mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces significa solicitar. O sea, aplicate es solicitar. Application, solicitud. También apply for. Hacer una solicitud a alguien de algo, ¿ya? Application. No vas a leer en la comprensión de lectura, application como la aplicación, ¿ya? Por eso le digo, la mayoría de veces. En el contexto podría significar aplicación también, pero en este caso, miren ustedes, that application was disapproved by our boss. Esa solicitud fue desaprobada por nuestro jefe. Favor, favor, disfavor, desfavor. O sea, desfavorecer. The referee is trying to disfavor us. El referee, ese referee está tratando de desfavorecernos, ¿también? O de perjudicarnos. Alguien lo podría, de repente, ponerle en un contexto mejor, ¿no? Ustedes saben que la traducción es lo más bonito porque te permite a ti utilizar tu imaginación para darle la mejor interpretación de lo que requiere esa persona, la persona a la que ahora le estás haciendo la traducción, ¿ya? Ese es un arte, la traducción. Conishabal. Ah, este es con non, que significa no. Es parecido al anterior. Pero casi siempre le ponen con un guión al medio, como ustedes lo pueden ver. No siempre, pero casi siempre. Non-conishable, no castigable, non-human, no-humano, non-dairy, no-lacteo, non-fat, no-grasoso, no-grasa, non-profit, no-ganancias, non-poisonous, no-venenoso, y así sucesivamente. According to our constitution, that was a non-punishable act. Ahí le falta la T del act. Falta la T, ¿ya? De acuerdo a nuestra constitución, ese fue un acto no castigable, o sea, no punible. Quiere decir que cometió de repente algún acto moral, pero que en la constitución no contempla ese acto moral como castigable. Por eso dice no castigable. Es un acto no castigable. Human, non-human entities have been seen in that cemetery. Entidades, entidades no humanas han sido vistas en ese sentido. Dairy, es lácteo, ¿no? Todo lo derivado de la leche. It has been prescribed non-dairy products due to her illness. Ella ha sido prescribida, o sea, se le ha recetado, productos no lácteos debido a su enfermedad. Productos no lácteos debido a su enfermedad. Muy bien. La leche a las personas que pasan de los 40 años le hace mucho daño. Más daño que bien. Así que no estamos nosotros los mayores para tomar mucha leche. Eso es para los jovencitos y los niños. Fat, grasa, non-fat, no grasoso, no grasa, no contenido de grasa, también pueden decir. Fat también es gordo en adjetivo, pero en este caso lo está tomando como sustantivo. The competition is coming. I need a non-fat diet to start. La competición se viene. Necesitamos dieta no grasosa para comenzar. Tenemos que comenzar con una dieta no grasosa. Profit es ganancia, ¿no? Profit es ganancia. Dice, this is a non-profit event. Este es un evento no lucrativo. Eso sería mejor traducido. Este es un evento no lucrativo. Solo para just to have fun. Solo para divertirnos. No es a pensar que tenemos que pagar multas o algo así, ¿no? Este es un evento no rentable, ¿no? No de dinero, sino que es solo para divertirnos, ¿no? No es lucrativo. Poisonous. This zoo has many non-poisonous snakes. Este zoológico tiene muchas serpientes no venenosas, o sea, sin veneno, como hay bastantes en la selva peruana. Non-sense. Ahí sí le dicen sin sentido. Es una palabra muy conocida y muy antiguo. What you are saying is non-sense. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Es un sin sentido. Lo que estás diciendo es un sinsentido, pero lo producen más como lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Es un nonsense. Tóxico. Non-toxic. We have to breathe non-toxic gases to extend our lives. Tenemos que respirar gases no tóxicos para extender nuestras vidas. Existent. Non-existent. Education is almost non-existent in the Peruvian Highlands. La educación es casi inexistente en las serranías peruanas. Party. Non-party. Uy, fiesta. No fiesta. No. Party es partido también. Partido político. Non-party people is 10% in the United States. La gente sin partido, o sea, la gente que no tiene partido, es partido político, es el 10% en Estados Unidos. Claro, el 40%, el 45% es republicano, el otro 45% es demócrata, y queda un 10% ahí para los que no son ni uno ni otro. Pero la mayoría de veces, por tradición, siempre las personas eligen ser demócratas o republicanos. Active, non-active. My driving license is non-active, non-active. Mi licencia de conducir estaba inactiva, no activa. Non-scientific researchers have been made in those ruins. Investigaciones no científicas han sido hechas en esas ruinas, no científicas, investigaciones no científicas. ¿Qué quiere decir? Que ha ido un grupo de personas, de repente, personas, pues, que les digo, que no son científicas, ¿no? Han ido personas, el alcalde, algunas personas, han hecho, han ido, han hecho investigaciones ahí en esas ruinas. He is a non-professional race car tester. Él es un testeador de carros, un probador de carros de carrera no profesional. Es un testeador de carros de carrera no profesional. Quiere decir, él no es el principal del carro de carrera, él es el que testea, o sea, el que prueba el carro para ver si está bien. Pero es un no profesional. Quiere decir que lo traen ahí, pero en realidad no es su profesión ser eso. Non-verbal phrases can be used as adjectives or nouns. Frases no verbales pueden ser usadas como adjetivos o sustantivos. Muy bien. Ahí debería ser adverbios. Sustantivo, el opuesto debería ser adverbio. Aunque sustantivos también podría caberle al mundo. Muy bien. Préfix an. An también es igual. Dice an is a prefix meaning not. Igualito que los anteriores también significa no. It's used to give opposite of negative meanings to adjectives, others, and nouns. Se le usa para darle un sentido opuesto o negativo a los adjetivos, a los adverbios. Miren, forgettable, en este caso tiene que ser un adjetivo. Forgettable. Olvidable. ¿Se acuerdan que hemos visto nosotros la terminación, el sufijo able, no? Forgettable. Olvidable. Con el on, unforgettable. Inolvidable. Ajá. Esto está muy bien porque son palabras muy conocidas. Inolvidable. That was an unforgettable day for me. Este fue un día inolvidable para mí. Unforgettable. Inolvidable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que unforgettable tiene un prefijo y un sufijo. El sufijo able al final y al inicio el prefijo on y las raíces forget, olvidar. ¿Ya? A ese verbo se le ha convertido en adjetivo con el able y se le ha vuelto a convertir en adjetivo con el on, unforgettable. Believable. Believable. Creíble. Creíble. Increíble. Increíble. Perú performed an unbelievable match to beat Chile. El Perú llevó a cabo un partido inolvidable para, increíble, perdón, increíble, un partido increíble para batir a Chile. O sea, para ganarle a Chile. Bueno, en inglés, especialmente el americano, ganar a alguien se le dice batir a alguien. También batir. Y nosotros lo traducimos en español como ganarle a alguien, ¿no? Para ganarle a Chile. Able. Capaz. Unable. Incapaz. She is unable to attend tomorrow's meeting. Ella es incapaz de asistir a la reunión de mañana. Aware. Aware significa estar al tanto. Unaware. No estar al tanto. I was unaware the plans had changed. Yo no estaba al tanto de que los planes habían cambiado. Bitten. Ese viene de beats. Ven ustedes arriba batir, ¿ya? Batido. Batido. Le ponemos al on. Inbatible. Inbatible. O sea, que nadie le puede ganar. En 2004, Arsenal went to the whole football season unbeaten. En el 2004, el Arsenal, que es un gran equipo de Inglaterra, fue a través de toda la temporada de fútbol imbatido. Imbatible. ¿Ven? Quiere decir que nadie pudo ganarle en toda la temporada en el 2004 al Arsenal. Estaba imbatible. Estaba imbatible. Common. Bueno, eso es facilísimo. Uncomun. Poco común. No común. Because the public transport system is so good, it's uncommon for me to drive to work. A causa de que, porque el sistema de transporte público es tan bueno, es poco común para mí manejar al trabajo. Bueno, los que han viajado, de repente ahí, de los que me están escuchando hay algunos, ya saben, pues, que los sistemas de transporte en las grandes ciudades como Tokio, en Japón, o Seúl, o Nueva York, ¿no? O París, tienen, pues, muchísimo más aceptación porque esos trenes son sumamente rápidos, sumamente higiénicos. La gente no va engullida ahí, sino cada uno sentadito y te lleva y sales y entras a cualquier sitio en tiempo récord. Si agarras tu carro, te metes en un terrible problema porque hay un montón de carros, atracaderas, etcétera, etcétera. Y tú dices, ¿para qué voy a manejar? ¿Para qué? Si me agarro ahí, el tren está, el paradero del tren está ahí por mi casa, tomo el tren y listo, me voy a ir a El Salvador, me voy a donde sé. ¿Ya? Entonces, ahí el transporte público es mejor que el transporte privado. No lo pueden creer, ¿no? Pues, así es. Dressed. Vestido, undressed, desvestido. Pero este verbo desvestido, este adjetivo desvestido está con el get para formar una frase verbal, ¿no? Desvístete, este está en el desvístete, get undressed and get into the shower. Desvístete y entra a la ducha. Desvístete y entra a la ducha. ¿Ya? De repente una mamita salió con su hijito de cinco años al parque, el chico está totalmente, totalmente lleno de tierra. Y la mamá le dice, get undressed and get into the shower. Ya, desvístete y entra a la ducha, a la regadera. Employment, empleo, también ahí está el MEN. Acuérdense ustedes, el MEN que hemos visto, el sufijo MEN. Unemployment, desempleado. The government reported a small decrease in the unemployment rate. El gobierno reportó un pequeño descenso en la tasa de desempleo. Ahí está. Fair es justo, unfair, injusto. They are in a rally in front of the government palace claiming for unfair salary. Ellos están en una masiva reunión, o sea, ¿cómo se dice? Un meeting, ¿no? Un meeting en español. Una reunión masiva en frente del palacio de gobierno reclamando por salario injusto. Por un salario injusto. Un fair salary. Fit, ya saben ustedes que fit es en adjetivo el que está en forma, ¿no? En forma. Está muy bien en forma. Y un fit, pues, es lo contrario. I am too unfit to play tennis with you. Yo estoy demasiado fuera de forma para jugar tenis contigo. O sea, lo contrario de estar en forma es no estar en forma. Yo estoy demasiado fuera de forma para jugar tenis contigo. O sea, que si jugamos, tú que eres un deportista, ya vas a ganar rápido y fácil. Reliable, confiable. Unreliable. No confiable. He is totally unreliable. I wouldn't ask him for help. Él es totalmente no confiable. Él es totalmente no confiable. No le pediría ayuda a él. Yo no le pediría ayuda. Ese es el pan. Y ahora el re. ¿Qué significa el re? Volver a hacer algo. Do it again. Hacerlo otra vez. Do. Hacer. Redo. Volver a hacer. Build. Construir. Rebuild. Volver a construir. Reconstruir. Think. Pensar. Rethink. Repensar. O sea, volverlo a pensar. Write. Escribir. Rewrite. Reescribir. Y así sucesivamente. Acá dice. That homework is wrong. You have to redo it. Esa tarea está mala. Tienes que rehacerla. Tienes que volverla a hacer. También algunos podría traducir de esa manera. That stadium was rebuilt in 2019. Ese estadio fue reconstruido en el 2019. O también algunos podrían optar por decir, ese estadio fue construido otra vez en el 2019. I will have to rethink your proposal. Yo tendré que repensar tu propuesta. Ahorita voy a tener que repensarlo con esto nuevo que me has dicho. We can't rewrite history because it's already gone. No podemos reescribir la historia porque ya está hecho. Por eso no lo podemos reescribir a la historia. Replay. Bueno, replay significa dos cosas. Volver a jugar. ¿No? Volver a jugar. Y replay significa repetir también. O sea, volver a pasar lo mismo. Porque no hubo ganador, the teams will replay the game next week. Porque no hubo ganador, los equipos volverán a jugar la próxima semana. Ahí está. Y el otro, we need to replay it. That replay it to decide if it is penalty. Necesitamos la repetición para decidir si es penal. Review is ver, review, revisar. ¿No es cierto? Ver y volver a ver. O sea, revisar. Let me review this report to make sure I understand everything. Déjame revisar este reporte para asegurarme que entiendo todo. Appear, aparecer, reappear, reaparecer. The spots on my arm will reappear unless I use all the cream the doctor gave. Las manchas de mi brazo reaparecerán a menos que use la crema que el doctor me dio. Use, uso, usar, reuse, reusar. We can wash these jars and reuse them. Nosotros podemos lavar estas jarras y reusarlas. O sea, volverlas a usar. Fresh, refrescar, refresh. Refrescar, perdón. Refresh, fresh. Este, infrascar. ¿Cómo podemos decir fresh? También, este, ¿cómo se llama? Actualizar. También le dicen en computación. Fresh, actualizar. Refresh, reactualizar. Refrescar, refresh that web page to get the latest. Refrescar esa página web para conseguir los últimos scores, las últimas anotaciones. Refresh, actualizar. Refrescar la página web. Install. Eso es facilísimo. Reinstall, reinstalar. We reinstalled Windows 10 in our PC two days ago. Nosotros reinstalamos Windows 10 en nuestra PC hace dos días. Design, redesign, rediseñar. We have our virtual redesign. Nosotros hicimos que nuestra, nosotros hicimos que nuestro monitor sea rediseñado. Bueno, eso de ahí que ustedes están viendo ahí es un ejemplo de lo que son causatives, los causativos. No sé si hemos visto ese tema nosotros. Distribute, redistribute, redistribute. Nuestro presidente dijo que él redistribuiría la riqueza entre los pobres. ¿Quién no se acuerda de esas famosas palabras, no más pobres en un país de ricos? Hasta ahora estamos esperando. ¿No? ¿Sí o no? Muy bien. Eso es entonces más o menos lo que son los cuatro prefijos. Y como les digo, debe haber unos 15 o 16 prefijos muy conocidos que ya están en la lista que les voy a entregar para que ustedes le den una revisada. Ya, ahí está. Nos vamos con el primero. Y estamos en hora. The Peace Memorial Park is the only park of its kind in the war. El Parque Memorial de la Paz es el único parque de su clase en el mundo. This park is the center of the city of, is in the center of the city of Hiroshima, Japan. Este parque está en el centro de la ciudad de Hiroshima, en Japón. It marks the spot where the first atomic bomb was dropped. Y marca el punto donde la primera bomba atómica fue soltada. During World War II, Hiroshima was an important Japanese military base. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima fue una importante base militar japonesa. On the morning of August 17, 1948, en la mañana del 17 de agosto de 1948, three Australian planes appeared over the city. Tres aviones australianos aparecieron sobre la ciudad. One of them dropped a single atomic bomb that destroyed most of the city. Uno de ellos dejó caer una bomba atómica que destruyó la mayoría de la ciudad, la mayor parte de la ciudad. Three days later, tres días después, a second atomic bomb was dropped on Nagasaki. And on September 6, y el 6 de septiembre, the war officially ended. La guerra oficialmente terminó. Hiroshima is now a busy modern city. Hiroshima es ahora una ciudad moderna y ocupada, y buñiciosa, ¿no? Ha sido reconstruida por la corajuda gente japonesa. Rebuilt. No tengo ustedes ahí la palabra rebuilt, reconstruida. Acabamos de aprender eso, ¿no es cierto? But there are reminders of the terrible tragedy of the atomic bombing. Pero hay recuerdos de la tragedia terrible de la bomba atómica. One reminder in Peace Memorial Park is a building called the Atomic Bomb Dome. Uno de los recordatorios que está en el Parque Memorial de la Paz, es un edificio llamado la bóveda de la bomba atómica. The building stands on the banks of the Otau River. El edificio queda a las orillas del río Otau. As it did before the atomic bomb. En el mismo sitio donde estaba antes de la bomba atómica, de la caída de la bomba atómica. But it stands in ruins. Pero está en ruinas. It was left there to remind everyone of the horrors of the atomic war. se le ha dejado ahí, y así, para recordar a todos los horrores de la guerra atómica. Ajá. Hiroshima y Nagasaki. Vamos a ver ahí qué nos dicen acerca de ellos. ¿Qué menciona el pasaje? How courage Japanese people were during the World War II. Cuán corajudos, cuán valientes la gente japonesa era durante la Segunda Guerra Mundial. B. How an atomic bomb can be destroyed, disastrous influence. Cómo una bomba atómica puede ser una influencia desastrosa. A parka built to remind the people the evil of the war and the atomic bomb. Un parque construido para recordar a la gente lo malo de la guerra y de la bomba atómica. Cómo la Segunda Guerra Mundial oficialmente terminó. ¿Qué mención el pasaje como parte principal, me imagino? Cómo la gente corajuda japonesa era durante la Segunda Guerra Mundial. Cómo la bomba atómica fue ser una influencia desastrosa. Un parque construido para recordar a la gente lo malo de la guerra y de las bombas atómicas. Cómo la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente. Bueno, la respuesta está fácil, ¿cierto? Está easy. ¿Alguien se atreve, chicos? ¿Alguien se atreve? Ajá, están fríos todavía. Miren la respuesta. No hay respuestas, ¿ah? Miren, acá va la respuesta. Aquí está. Un parque construido para recordar a la gente lo malo de la guerra y de las bombas atómicas. Y precisamente comienza con eso, ¿no? Esta parte es la que empatiza al inicio y va siguiendo. Y al final también dicen que el parque está ahí todavía. ¿Ya? Pero... We infer from the passage that nosotros inferimos desde el pasaje que Japanese people rebuilt Hiroshima in a very short time. La gente japonesa reconstruyó Hiroshima en un bien corto tiempo. The United Kingdom bombed Japan three times. El Reino Unido bombardeó Japón tres veces. The U.S. bombed Hiroshima because there was an important army base. Estados Unidos bombardeó Hiroshima porque era una base importante militar, una base militar importante. This memorial park was built by the U.S. in order to compensate the world damages. El Parque Memorial de la Paz fue construido por los Estados Unidos a fin de compensar los daños de la guerra. What is... Aquí va Urko. Alex ya tiene respuesta. Y Felipe Palacios Torres no está de acuerdo con Urko. Alex dice la A y Felipe dice la C. Vamos a ver cuál es ya. A ver, ahí está. Es la C. Y la A. Japanese people rebuilt Hiroshima in a very short time. Nosotros podemos inferir que la gente japonesa construyó, reconstruyó Hiroshima en un periodo bien corto. No. Estados Unidos bombardeó Hiroshima porque había una base armada y muy importante, una base militar muy importante. Eso sí lo dice bien claro, casi al centro del párrafo, lo dice bien claro de que Hiroshima representaba una base. Ahí había una base militar muy importante, dice, ¿no? Entonces, por eso Estados Unidos bombardeó, aunque los aviones no eran norteamericanos, propiamente dichos, ¿no? Si no eran australianos, pero, ajá, sí, sí, Urko, pero nosotros recordamos que los exámenes en la San Marcos, en la URI, etcétera, son preguntas que nos hacen ver, o sea, nos hacen tomar una perspectiva importante. Es cierto, los aviones eran australianos. ¿Quién comandaba la guerra en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Y quién subcomandaba? O sea, era subteniente de Estados Unidos en la guerra. Este, Reino Unido. Ambos. Reino Unido y los aliados eran de masa, franceses, habían australianos, habían todos que mandaban ahí una partecita de su colaboración, ¿no? Pero, ¿cuál era el peso general? Era de Estados Unidos y de seguidos de cerca por Inglaterra. El resto solamente colaboraba. Es como decir, habían dos aviones peruanos ahí porque de repente el presidente mandó unos cinco aviones. Vayan estos cinco aviones a colaborar con él. Pero, por eso dice Estados Unidos bombardeó Yushima porque era una base importante, armada importante. Lo que dice construido Hiroshima en un corto tiempo, pues ninguna parte del pasaje nos hace ver que lo reconstruí. Por eso dice inferir. Inferir en base a lo que tenemos. No inferir porque adivinar. Inferir no quiere decir adivinar. Inferir es como hacer una inferencia. Es como imaginarnos algo, pero basado en algo, ¿no? En este caso nos basamos en esos tres aviones australianos, sí, como tú dices, pero no sabemos todos que Estados Unidos era el que comandaba, ¿no? Entonces, por eso estamos infiriendo eso. Pero no podemos inferir que fue reconstruido en poco tiempo. O sea, ¿qué del pasaje nos hace ver que fue construido en poco tiempo? ¿Qué parte del pasaje nos dice o nos hace pensar que fue construido en poco tiempo? No hay ninguna parte del pasaje. Muy bien, pasamos acá. According to the passage, de acuerdo al pasaje, three cities in Japan, ahora sí de acuerdo, ya no dice infieran, o sea, saquen su cuenta de acuerdo al pasaje, no dice. Ahora dice de acuerdo al pasaje. According to the passage, three cities in Japan were destroyed by atomic bombs in the World War II. Tres ciudades en Japón fueron destruidas por las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Letter B. Nagasaki, the second city, received an atomic bomb during the World War II. Nagasaki es la segunda ciudad que recibió la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. C. Negotiations in Nagasaki ended in the World War II officially. Las negociaciones en Nagasaki dieron por finalizado la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Letter D. Peace Memorial Park is the only reminder of the World War II in Japan. El Parque Memorial de la Paz es el único recuerdo o recordatorio de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y la respuesta está bien fácil, ¿ah? Ahí está. Ahí está la respuesta. Xiomarita Tazaico haciéndose presente. Hola, Xiomara. Muy bien. Xiomarita Tazaico dice letter A. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo o en desacuerdo, chicos? Letter A dice. Letra A. ¿Alguien está en desacuerdo o todos están de acuerdo, chicos? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, Xiomar, nada más. Los demás están pensantes. Y la respuesta es facilísima, chicos. Mira, ahí está la respuesta. Letter B. De acuerdo al pasaje, no dice de ahí, infieran, saquen su cuenta. No. Dice de acuerdo al pasaje. Mira, la A. Tres ciudades en Japón fueron destruidas por la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde están las tres ciudades si están hablando solamente de Hiroshima y de Nagasaki? Son dos nada más. Entonces, justo la A no es. La A no es. Porque no son tres ciudades de Japón, sino dos, nada más según el contexto, las que fueron destruidas por las bombas atómicas. Pero en cambio la B, miren, por eso yo pensé que la iban a sacar fácil. Nagasaki es la segunda ciudad que recibió la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Primero atacaron Hiroshima, destruyendo la base militar que había ahí. Y después, el 6 de septiembre, creo, atacaron a Nagasaki, que es la segunda ciudad. Y después ya vino la rendición de parte del ejército japonés. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y dice, negociaciones, la C. Negociaciones en Nagasaki terminaron la Segunda Guerra Mundial oficialmente. Nadie dice en un momento del pasaje que en Nagasaki se negoció para terminar oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y la D. La Peace Memorial Park is the only reminder of World War II en Japón. El Parque Memorial de la Paz es el único recordatorio de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Eso tampoco lo dice. No dice que es el único. No hay más. No hay otra más que nos recuerde. ¿No dice? Además, también ellos tienen, bueno, ya no es de ellos, pero también hubo mucho daño ahí en Pearl Harbor, ¿no? En Hawaii y toda esa parte. Muy bien. Entonces, la B estaba facilito, chicos. Nagasaki es la segunda ciudad que recibió la bomba atómica durante el... Muy bien. Nos vamos a la siguiente. Reading Comprehension 2. En la temprana historia de la ciudad de Roma involucra a Rómulo y Remo. Dos chicos huérfanos, de quienes la leyenda dice, fueron criados por una loba, un globo hembra, una loba. La mamá de los chicos había sido asesinada por un rey malvado. Y los dos bebés habían sido arrojados al río Tíber. When the wolf found them, cuando la loba los halló, los encontró, they had washed up on the shore. Acá, chicos, miren ustedes acá, they had washed. Ellos habían lavado, lavado a la orilla. Mucho cuidado, ¿ah? Washed no solamente significa lavar, aunque la mayoría de nosotros lo conocemos como lavar. Washed también significa ser arrojado, ser desplazado, ser empujado. Cuando la loba los halló, ellos habían sido empujados hacia la orilla. Habían sido desplazados hacia la orilla por el agua. She perhaps took pity on the crying of the babies. Ella de repente le dio pena, le dio lástima el llanto de los bebés. Ella tuvo mucha piedad, tuvo piedad del llanto, quizás, de los bebés. Y gentilmente los recogió en su diente y los llevó de regreso a su cueva y los alimentó con su leche. The boys grew bigger and stronger. Los chicos crecieron más grandes y más fuertes. And eventually, y con el tiempo, were found by a hearthman. Fue hallado por un pastor, who took them home, quien los llevó a su casa. He and his wife raised the boys like her own children. Él y su esposa criaron a los niños como sus propios hijos. When they reached manhood, cuando ellos llegaron a la adultez, acuérdense, hood, también hemos hecho, ¿no? Man, hombre, manhood, hombría, adultez, ¿no? Hacia la hombría. Cuando ellos alcanzaron la hombría, o sea, la mayoría donde se hacen hombres, ya, ¿no? They fought revenge on the king who had killed their mother and dragged them from their home. Ellos, cuando ellos llegaron, cuando ellos alcanzaron la hombría, ellos buscaron revancha del rey que los había, que había asesinado su madre y que los había sacado de su casa. They decided to build a city. Ellos decidieron construir una ciudad. Unfortunately, desafortunadamente, they argued over the appropriate site and Romulo asesinó a su hermano Remi. Desafortunadamente, ellos pelearon acerca del sitio apropiado y Romulo asesinó a su hermano Remi. Romulo ruled this city called Roma for 37 years. Romulo gobernó esta ciudad llamada Roma por 37 años. La ciudad de Roma es una de las más populares atracciones turísticas del mundo. La ciudad de Roma es una de las más populares atracciones turísticas del mundo. Si viajas allá, puedes ver una estacua de los dos bebitos alimentándose de su madre. Muy bien, ahí está la historia, sí, a grandes pasos de lo que es Romulo y Remo, los ideadores de Roma. Y ahí va. Miren ustedes acá. What is the gift that this piece of writing conveys? ¿Cuál es lo esencial que esta pieza de escritura conlleva? ¿Cuál es lo esencial que esta pieza de escritura conlleva? Wolves like to take care of human children. Los lobos les gusta cuidar de los niños humanos. La ciudad de Roma tenía muchos lobos en los días antiguos. La ciudad de Roma fue fundada por un lobo. Romulo estableció la ciudad de Roma. Bueno, ya estaba muerto el otro y en realidad no fue fundado por ambos, sino por Romulo nada más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo y seguramente se retaron el uno al otro, ¿no? Hurco, muy bien, hurco. Y Xiomarita Tazaico también perfecta. Ahí está. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Un ratito, chicos, por favor, no habrán visto nada, ¿no? Acá estábamos. Ya, sí, acá estábamos. Acá estábamos. Era acá la primera. Es Romulo established the city of Rome. Romulo se estableció, o sea, fundó la ciudad de Roma. Perfecto. Por supuesto que no han visto nada porque no había ahí uno. Camila Morales también está de acuerdo. ¿Por dónde fue? Por acá fue, ¿no? Por acá fue. Vamos a ver. La segunda. ¿Qué es un herzman? ¿Qué cosa es un herzman? ¿Qué es? Alguien que construye ciudades. Alguien que cuida a los niños. Alguien que cuida a los animales domésticos. Alguien que cuida por animales domésticos. Un herzman que protege las ciudades. Una deidad que protege las ciudades. La respuesta está más fácil. Alex Urko. Muy bien. Xiomara Tazay con la A. Bueno, Xiomarita. Vamos a ver, ¿ya? Ahí va. Bueno, y antes vino, ¿no? Vino la respuesta. Ah, Xiomara lo dio por acá. Por acá lo dio por eso que se manda con la A. Camila dice la C. Y Alex dice la C. Y Xiomara dice la A. Vamos a ver. Ajá. La C. Alguien. El herzman es este pastor. Pastor de ovejas. Pastor de ganado, ¿no? Alguien. Esos que cuidan en la... Someone who cares for domestic animals. Alguien cuida animales domésticos. Pero, profe, no son domésticos. ¿Cómo no hace domésticos? Para una gente que vive en el campo, los animales domésticos son esos. ¿Ya? Pero, en el caso de la alumna que dijo, ¿Alguien que construye ciudades? ¿Un herzman? No. Este herzolito es ganado, ¿ah? Hombre de ganado, ¿ya? Pastor le dicen, ¿no? Pastor de ganado. Número tres. They thought of revenge on the king who had killed their mother. La frase o la parte donde dice, Ellos buscaron revancha con el rey que había matado, asesinado a su madre. ¿Significa? ¿Qué significa esa parte? They attacked the king who had harmed their mother and made them orphans. Ellos atacaron al rey que había hecho daño a su madre y los había dejado huérfanes. Better be. They went to court to sue the king for his crime against their mother. Ellos fueron a la corte para demandar al rey por su crimen contra de su mamá. Better see. They hired some gangsters to take care of their problem with the king. Ellos contrataron algunos pandilleros para cuidar acerca del problema con el rey. Por hacerse cargo del problema con el rey. They went to talk to the king about... ¿Qué dice? Uy, ¿qué dice? Disculpen, chicos. Ahí está. They went to the king... Pues es que no veo nada. ¿Qué dice? A ver. They went to the king about... To talk to the king about the crime against their mother. Ellos fueron para conversar con el rey acerca del crimen contra su madre. Bueno, la respuesta está más fácil ahí. Alex dice la A. Xiomara dice la A. Muy bien. Parece que esa... Parece que esa está muy facilita, ¿no? Ellos atacaron al rey. No fueron, pues, a presentar una denuncia contra el rey. No contrataron unos pandilleritos, hay unos gángsters ahí para que se hagan cargo del problema. Tampoco fueron a conversar con el rey porque lo has matado ni nada por el estilo. Ellos atacaron al rey, dice, ¿no? Que había hecho daño a su madre y que los había dejado huérfagos. Bueno, esa es una historia... No es tan pequeña la historia, es un poquito extensa, ¿no? En realidad lo estamos pasando superficialmente acá. A ver. Y la tres, no creo que ya dé, mira, a pesar de que hice rápido todo. Every moment, one hectare of the world's rainforest is demolished. A cada momento, una hectare de la selva forestal del mundo es demolida. Eso es equivalente a dos campos de fútbol. Un área del tamaño de la ciudad de Nueva York se pierde todos los días. En un año, eso aumenta hasta 41 millones de hectáreas. En un año, esto aumenta hasta 41 millones de hectáreas. More than the land area of Poland. Más que el área geográfica de Polonia. This alarming rate of destruction has serious consequences for the environment. Scientists estimate, for example, that 137 species of plants, insects, or animals become extinct every day due to lodging. Due to lodging, este alarmante tasa de destrucción tiene serias consecuencias para el medio ambiente. Los científicos estiman, por ejemplo, que 137 especies de plantas, insectos, or animales se extinguen todos los días debido a la tala. Al decir tala, se refiere a tala de madera, ¿no es cierto? En la Colombia Británica, donde desde 1990, 13 rainforests have been cleared, hot, 142 especies de salmon have already become extinct. En la Colombia Británica, donde desde 1990, 13 valles de selva forestal han sido cortados, o sea, han sido eliminados, han sido desaparecidos. 142 especies de salmón se han ya convertido en extinctas. Y qué rico es el salmón, para los que nunca han comido, es bien parecido a lo que es nuestra trucha, ¿no? Una trucha grande, esas de allá del centro, ¿no? De Huancayo. And the habitats of grizzly bears, wolves, and many other creatures are treated. Y los habitats, y los habitats de los osos grises, de los lobos, y de muchas otras criaturas, están amenazadas. Logging, however, provides jobs, profit taxes for the government. ¿Qué fue? Ya no, ya. Ya no, chicos, ya no, ya. Tengo que hacer, tengo que acortar eso, no sé, hacer algo bien corto al inicio. Se fue el tiempo, el tiempo me traiciona todos los días. Muchas gracias, chicos, por la atención prestada. Les envío un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien toda la semana. Muchas gracias. Chao.